hola hola cómo están bienvenidos bienvenidos hoy es día de reciclaje hoy vamos a hacer unas macetitas mini macetitas miren con latitas con estas latitas de metal vamos a trabajar tenemos acrílico unos palillos con estas tijeras bueno comencemos para las mini macetas bueno lo primero es limpiar verdad nuestras macetitas quitarle la etiqueta una vez limpia las latitas venimos alistamos una esponjita todo reciclado aquí todo es reciclado un pedazo de esponja lo amarré ahí a dos palillos entonces vamos a pintarla con la esponja así a toquecito ven poquito toda la lata ya está terminada aquí miren tiene dos dos pasadas bueno a esto vamos a cortar los palillos a una distancia que nos parezca la altura que queremos la masecita así y cortamos yo ya tengo aquí 44 cortados y venimos y procedemos a pegar yo lo hago así no sé pero al ojo y me sale yo la pongo así al ojo y venimos aquí ve con el silicón caliente le ponemos al palillo y ya la pegamos pegamos una también ahí mira que quede derechita así de ahí pegamos otra voy calculando y así pegamos los cuatro lados aquí tengo una ya miren lista miren cómo queda con esta vamos a hacer otra forma de macetita venimos venimos ponemos el silicón ponemos ponemos ahí derechito ponemos palito volvemos volvemos a poner silicón al lado así porque va a ir otro palito ahí junto otro palito y encima de los dos palitos otro palito para que tenga un buen soporte para que tenga un buen soporte esto es sencillo aquí van el tercero ahí vamos solo nos falta uno aquí vamos poniendo esto esto es fácil bonita verdad mierda bueno ahora aquí están miren no aquí se ven ahí están esta es otra forma miren esta se ven divinas 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 miren miren estas cositas bellas miren ahí están le gustó la van a hacer cuéntenme si le gustó la idea y que la van a hacer pues si te gustó te invito a suscribirte a mi canal para nuevos videos de reciclaje y de plantas también bueno los veo en otro video adiós